¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar al Stamball Guys Eh... ya ha empezado la carrera, no sé por qué me he quedado quieto Ah, sí, para presentar Venga, eh... vale, seguimos ¡Hala! Venga, vale, seguimos Vale, bien Bien No, me he caído Otra vez Vale Venga, seguimos Por aquí no se puede, que es mal A ver Si le doy Y me caigo Venga, otra vez No, 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 te caigas No, 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 no Así, perfectísimo No, 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 no No, no me empujes No, por aquí no Venga Por aquí No, me he caído, me he caído Tío, no, no, no A ver No, 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 no Tío, no Voy a perder No, otra vez no No, pero no te caigas Mira, me tiro a la huaca Me he caído Eh... Venga Vale Venga, 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 venga Eh... me he caído Quitamos el leve Venga, quitamos el leve Play Seguimos 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 Venga, vale, seguimos Eh... Vale, bien, vamos Vamos bien, que es lo bueno Eh... Lo de la música da igual Lo de la música Lo de la música Lo del estambulguis Da igual Estambulguis se llama, en verdad Se escribe Estambulguis Gui Gui Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos No, no, no No, no No, no Venga, vale, seguimos No 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 Otra vez no Uy, menos mal No me he caído No, me he caído Y me he dado un tortazo A ver No ¿Por qué me pones para atrás? Hola No, pero no me tires Y pierdo 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 Me caigo Eh... Pe... 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 Esos 16 han ganado 14 han ganado Adiós León ¿Qué más? Ok Siro Err Nos sirve Un poco Games Offers 35 Stumble Points 35 Stumble Points Y 90 Gemas Yo tengo apenas 20 gemas Y 4 Stumble Points Eh... Skins Offers ¿Cuál, no? Games Earth Skins Eh... Vale Creo que Da igual Esto ya Ya no lo quiero Venga, vale Seguimos Quítate Seguimos Ehm... Free pizza A ver A ver Ah, no Da igual Venga, seguimos Play Venga A ver Que mapa nos toca A ver Que mapa nos toca Que mapa nos toca A veces se buguea un poco Pero bueno A ver Es difícilillo Se queda Este Venga 3, 2, 1 Venga Venga Ahora lo vemos bien Nos da Uno de los partidos Me gustan los bolos Muchos Muchos hay aquí Seguimos Vamos Seguimos 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 Vamos Vamos, vamos Vamos Seguimos 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 Vamos Vamos He ganado He ganado Si Venga Vamos 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 Player VZ2 Ni siquiera Ni siquiera Debo hacer Mi nombre Ya me lo cambiare Algún dia Me cambiare El nombre Pero bueno Me cambiare El nombre Del juego El nombre El usuario Que tengo En el juego Me lo voy a cambiar No Este mapa Nunca Lo había visto Ni siquiera En Youtube Ni en internet Que hay que hacer No No Eliminado Eliminado Seguimos 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 Menos mal que no es el fútbol No 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 A veces tienes cosas A veces no Estoy yendo Tranquilamente No sé dónde estoy No 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 Menos mal No me he caído Los bolonchos Los bolonchos No los haga Ay Los bolonchos Malos A ver Vamos a ver Un poco Bien Los bolonchos Bueno No 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 Vamos Bien Vamos a ver Los bolonchos Perfecamos Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Tienes. 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 Es la bola. Pero si habíamos ganado. Round over. Para él. Para mí no. Vamos. He ganado. Me he roto el pie también. Venga, seguimos jugando. Seguimos jugando. Vamos. 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 Este. El tobogán que nunca me ha tocado, vamos a verlo. Ay, 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 ay. No, me he caído Me he caído otra vez Me he caído otra vez No, pero no te caigas No te caigas A ver Vamos, seguimos Venga, vamos, toma Con cuidado y con buena letra No Uy Uy Venga, vamos, vamos 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 Me quedo saltando, ¿vale? Me quedo saltando yo mientras Venga, vamos Vamos Ay, ay, ay Hala, me pego un costo Otro Y pierdo Bien Ronda Quitamos el leve Vamos Venga, seguimos Quitamos Venga, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos A ver A ver A ver Dale, vamos Ajá Me voy a caer a la primera Me voy a caer a la primera Ya, ya, ya lo sabía Ya, ya, ya lo sabía Me voy cuando se Ah, mira Por aquí No No, no te caigas Pero no me empujéis Ay A ver No No, no me empujes A ver No No, por aquí no Uf He pasado por el aire Toma ya No, no Me he caído Eh Creo que no voy a llegar Me he ganado ya dos veces Por primera vez en mi vida Claro Se ha movido solo esta vez, eh Yo no he hecho nada Uy Ojalá Ojalá me caiguiera en una roja Es imposible, ¿verdad? Antes sí Antes sí lo había hecho No sé cómo Y... Pero me he caído Como esta vez Estaba levantado en el aire Parado en todo el aire Wow Venga, lo quitamos Y aquí seis restantes Ganan Aquí pone V Recomiendo ir al canal de V Es muy bueno Eh... Climb Play Seguimos A ver, seguimos Lo siento si no es un vídeo largo Pero bueno Eso Eso es lo que hay Venga Pasa más lento Venga, vamos A la Me toca Me toca el más difícil Ay ¿Dónde voy? La parte difícil Uy ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No mueve! ¡Uf! Mejor A ver, pero si sale un submarino No Ah, vale Era por ahí ¡Uy! Esperamos Esperamos Quien quiera hundirse que se vaya Venga, vale Vamos, 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 vamos ¡No, no, 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 no! Creo que voy a perder No, gracias No, no, no No, no, no No, 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 no Mano no 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 Nananananana We No, pero que ha pasado esta vez A ver Uy Uy ¿Por dónde era? He perdido He perdido Bueno A veces ganas, a veces pierdes Adiós, leve Play Play A ver A ver, a ver A ver ¿Qué mapa nos toca? Espero que no sea espacial Menos mal No, otra vez este No Tres, dos, uno Ya Ala Uy Uf Ya aparezco así Hala Venga ¡Tío! Hay una pared ahí o algo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Sin nada más que decir ¡Hasta la próxima!